Conteo regresivo hacia un vuelo orbital. Durante la semana, SpaceX culmina serie de pruebas y NASA nos adelanta cómo funcionará Temisa 3 y Starship. No te lo pierdas en nuestra sección de Starship. Esta semana además vimos varios lanzamientos, entre ellos el del Falcon Heavy. Hacemos una recapitulación en la sección de lanzamientos. Para un recorrido por las últimas noticias del sector aeroespacial, te invitamos a extras del espacio y como siempre, realizamos una mirada al pasado de la exploración espacial en nuestra sección Historia del Espacio. Bienvenidos a otro video de nuestro canal. Si no me conoces, mi nombre es Darien y seré su anfitrión en el episodio de hoy. Durante los últimos días, hemos estado trabajando en el sitio web de Explorando el Espacio y ya lo tenemos listo, enfocado en las noticias del mundo espacial en español y esperamos que sea útil y lo disfruten. Con ustedes, ExplorandoElEspacio.com Tears al SpaceX continúa el conteo regresivo hacia un vuelo orbital, y durante la semana con un vehículo del sistema Starship completamente integrado, no perdió tiempo y ha realizado dos pruebas criogénicas parciales necesarias en el sistema. Aunque han sido similares a las anteriores, esta vez tenía como objetivo probar el sistema de carga de propelente, tanto a nivel del booster utilizando el sistema de desconexión rápida en la rampa de lanzamiento orbital, así como el sistema de desconexión rápida en el brazo integrado en mecasila. Enorme torre que entre otras funciones se encargará de capturar en vuelo los SuperHeavies y los chips cuando estos regresen a Starbase. Estas pruebas fueron realizadas con nitrógeno líquido, pero muy pronto podríamos ver una de las pruebas cruciales y al mismo tiempo peligrosas para el sistema en desarrollo. El wet dress rehearsal o ensayo de vestido húmedo no es solamente la carga de oxígeno líquido y metano tanto en el SuperHeavy como en el chip, sino un ensayo general de todos los procesos durante el conteo regresivo en el lanzamiento, con la excepción de la ignición de motores. Esta es una prueba que marcará un antes y un después en el desarrollo de Starship. Si las pruebas se realizan de manera exitosa, se espera que el chip 24 sea desmontado del booster 7 y otra prueba súper importante tendrá que ocurrir, el encendido estático de SuperHeavy con los 33 motores Raptors. Esta prueba es además una de las más esperadas por todos y con muchas más preguntas que respuestas que esperamos pronto podamos responder. Durante los próximos días hay planificados cierres de carreteras para el 23 y el 24 de enero, programación que puede cambiar. Además, un aviso a los marineros, Not Mar, ha sido planificado para el 23 y el 25 de enero en el área de Boca Chica, Texas, dando a conocer posibles pruebas por SpaceX. En el área de producción, SpaceX se enfoca en la construcción de los próximos vehículos que seguirán los pasos de Booster 7 y Shift 24. Booster 9 se encuentra en el Mega Bay después de realizar pruebas en el área de lanzamiento. Y esta semana se vio el tanque de metano de Booster 10 con las rejillas aerodinámicas instaladas, siendo transportado entre los edificios de construcción. Otros vehículos se encuentran en desarrollo entre ellos Shift 27 hasta el 30. Elon en su cuenta de Twitter una vez más compartió el ambicioso deseo de tener hasta 5 vehículos apilados este año en el área de lanzamiento. Esperemos los resultados y avances de este programa durante este año 2023. SpaceX recientemente se encuentra trabajando en la privacidad del área de producción y ha construido unas paredes en los alrededores del área, lo que dificultará la vista dentro de las tiendas de construcción. Por su parte, la compañía continúa con la construcción en la rampa de lanzamiento LC-39A y se encuentra a punto de instalar los chopsticks que hace unos días fueron transportados hacia la misma. Mientras SpaceX trabaja arduamente en las instalaciones de Starbase Texas y Tavo Cañaveral Florida, la NASA el 13 de enero nos compartió un avance de lo que pudiéramos ver en la misión Artemisa 3, donde Starship forma parte clave como parte del aterrizador lunar. Premontándonos al 2025, donde hasta ahora se espera se realice la misión, antes del lanzamiento de la tripulación, SpaceX lanzará un depósito de almacenamiento en órbita terrestre. El sistema de aterrizaje humano no tripulado de Starship se lanzará a órbita terrestre y se reunirá con el depósito de almacenamiento antes de ejecutar un encendido de motores de inyección traslunar y viajar aproximadamente 6 días hasta alcanzar la órbita de Halo casi rectilínea, N-R-H-O por sus siglas en inglés, donde esperará la tripulación de Artemisa 3. Cuando ambas naves espaciales hayan llegado a N-R-H-O, la cápsula Orion se acoplará con el aterrizador lunar Starship en preparación para la primera expedición de superficie lunar del siglo XXI. Una vez que la tripulación y sus suministros estén listos, dos astronautas abordarán Starship y dos permanecerán en Orion. La cápsula de la NASA se desacoplará y se alejará del Starship para permanecer en N-R-H-O durante aproximadamente una órbita alrededor de la Luna, con una duración de unos 6 días y medio. Esto coincidirá con la duración de la expedición de superficie, por lo que a medida que Orion completa su órbita, la tripulación en la Luna de dos personas terminará su trabajo en la superficie a tiempo para lanzarse de nuevo y acoplarse con Orion. La NASA tiene a la vista puesta en lugares alrededor del polo sur para la era Artemisa de la exploración lunar humana. Las condiciones extremas y contrastantes lo convierten en un lugar difícil para que Starship aterrice. Pero las características únicas de la región son prometedoras para los descubrimientos científicos sin precedentes del espacio profundo. Utilizando tecnología avanzada, incluidos sistemas autónomos, la tripulación dentro de Starship aterrizará en un sitio cuidadosamente seleccionado dentro de un radio de 100 metros. Starship se encargará de regresar a N-R-H-O y encontrarse con la cápsula Orion una vez terminada la expedición en la superficie lunar. En el artículo, la NASA comparte mucho más sobre el tiempo de la tripulación en la Luna y el regreso hacia la Tierra. En la descripción les dejo el enlace del artículo. Aunque falta mucho para esta misión, es bueno saber que estamos un poco más cerca de pisar una vez más la superficie lunar y que puede que hayamos conocido o visto los astronautas que formarán parte de este momento histórico. Momentos súper emocionantes nos esperan. Déjame saber en los comentarios qué te parecen los planes ambiciosos de NASA, SpaceX y otras empresas espaciales en cuanto a los planes en la Luna. Durante la semana hemos tenido un total de cuatro lanzamientos, tres realizados por SpaceX y uno realizado por China. El 15 de enero a las 0320 UTC, la Corporación de Ciencias y Tecnología Aeroespacial de China envió la misión Qilu-23, Jilin-1 y otros. El lanzamiento se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taichuan en Changsie, China, a bordo de un cohete Larga Marcha 2T. Este lanzamiento llevó múltiples cargas útiles, incluidos seis nuevos satélites para la constelación de satélites de observación de la Tierra Comercial Yilin-1 y Qilu-23. Dos satélites ópticos de observación de la Tierra para el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de la provincia de Changdong. El domingo 15 de enero, justo antes de la puesta del sol, SpaceX realizó el lanzamiento de su primer Falcon Heavy del año 2023 y el quinto lanzamiento para el vehículo pesado de la compañía. Con tres Falcon 9 integrados en un solo vehículo, los 27 motores Merlin 1D encendieron a las 22 y 56 UTC dejando detrás una impresionante bola de fuego captada por las cámaras de SpaceX y fotógrafos en el área. A bordo de la misión viajaban dos naves espaciales conocidas como Satcon 2 y LDPE, autobús espacial que viajaba con cinco Cubasat, todas partes de la misión USSF-67, para las fuerzas espaciales de los Estados Unidos. Aunque la misión fue clasificada, se sabe que la carga fue llevada a una órbita geoestacionaria aproximadamente 35 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Después de pasar Max-Q, los booster B-1064 y B-1065 se separaron y comenzaron el encendido de regreso a la Tierra, formando una increíble nebulosa que fue vista desde la superficie. Estos, después de realizar el encendido de reentrada, aterrizaron de manera espectacular en las zonas 1 y 2 de aterrizaje de SpaceX en Cabo Cañaveral. La segunda etapa continuó realizando su trabajo, pero por las características de la misión, SpaceX no compartió detalles sobre la misma. En nuestro canal, vivimos este momento inolvidable con Daniel Regueira en lo que muchos compartieron que fue el lanzamiento más espectacular antes realizado por SpaceX. El miércoles 18 de enero, la compañía realizó el cuarto lanzamiento del año 2023 y del mes de enero enviando la misión GPS-3 SV-06. El cohete Falcon 9 Bloque 5 despegó desde la rampa de lanzamiento SLC-40 a las 12 y 24 UTC justo después del amanecer. GPS es un sistema de radionavegación basado en satélites que ofrece el estándar de oro en los servicios de PNT, posicionamiento, navegación y sincronización o PNT por sus siglas en inglés, a los militares estadounidenses, aliados estadounidenses y usuarios civiles. Los satélites sirven como una base tecnológica crucial para las operaciones de internet, financieras, de transporte y agrícolas con más de 4 mil millones de usuarios. Después de la separación de etapas, la primera etapa aterrizó de manera exitosa en la barcaza El Shore Fall of Gravitas, ubicada en el Océano Atlántico. La segunda etapa, después de un segundo encendido en órbita, desplegó el satélite aproximadamente 1 hora y 29 minutos después del despegue, de manera satisfactoria. Un día después del lanzamiento de la misión GPS-3, SpaceX realizó otro lanzamiento, pero esta vez desde la costa occidental de Estados Unidos. La misión Starlink-2-4 despegó el 19 de enero a las 15.44 UTC desde el complejo de lanzamiento SLC-4E en la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California. El completamente nuevo Falcon 9 B10-75 despegó sin dificultad y llevó los 51 satélites Starlink a órbita. La primera etapa regresó a la barcaza Ofcora Steelobio, ubicada a 673 kilómetros de la costa en el Océano Pacífico. Los satélites fueron desplegados de manera exitosa, según compartió la compañía en su cuenta de Twitter. Recuerda visitar el sitio web lanzamientosespaciales.com para un calendario completo de todos los eventos espaciales por venir. Así como el canal de YouTube de R-Drone Uruguay por Daniel Regueira, a quien le deseamos pronta recuperación. Y por supuesto nuestro sitio web para aprender más sobre estas misiones. SpaceX y la NASA han programado el 26 de febrero para el lanzamiento de la misión Cruise-6, que enviará 4 tripulantes a la Estación Espacial Internacional para una estancia de aproximadamente 6 meses. La fecha escogida es unos cuantos días después del objetivo anterior de mediados de febrero. La misión Cruise-6 enviará la cápsula SpaceX Dragon Endeavour sobre un cohete Falcon 9, que se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Esta misión es altamente internacional. Sus tripulantes son los astronautas de la NASA Steven Bowen y Woody Hopper, el Sultán Al Neyari de los Emiratos Árabes Unidos y el cosmonauta ruso Andrey Freyay, quien será el segundo ruso en volar en una cápsula Dragon de SpaceX. Al Neyari será el primer emiratí a bordo de una cápsula Dragon. El pequeño helicóptero Ingeniuri de la NASA ahora tiene 40 vuelos en la superficie marciana. Ingeniuri de 1,8 kilogramos se elevó una vez más el jueves 19 de enero, permaneciendo en el aire durante casi 92 segundos en un vuelo que cubría unos 178 metros de distancia horizontal. El vuelo reposicionó Ingeniuri moviéndolo de Arfield Z en el vuelo del cráter Gézero de Martes a Arfield Beta, según el registro de vuelo de la misión. Este viaje llevó el pequeño helicóptero sobre algunas dunas de arena, como las imágenes capturadas durante el salto se muestran. La astronauta de la NASA Nicole Mann y de JAXA, Koichi Wakara, completaron este viernes 20 de enero la primera caminata espacial de 2023. Durante la misma, Mann y Wakara completaron el trabajo sobrante de una caminata espacial anterior para una plataforma en la que se instalará un conjunto de paneles solares de despliegue de la Estación Espacial Internacional Aerosas para el canal de alimentación 1B de la estación a finales de este año. Así como la mayor parte del trabajo para instalar una plataforma de montaje similar para un conjunto de Aerosas que debido al límite de tiempo, los planes para atornillar un punto final para la segunda plataforma se aplazaron hasta una futura caminata espacial. Esto no causa ningún impacto en las operaciones de la estación. Tres maniquíes que volaron a la luna y regresaron a bordo de la cápsula Orión de la NASA a finales del año pasado, están ahora de camino a casa a sus respectivos laboratorios. El trío participó en la misión Artemisa 1 de la agencia que se lanzó el 16 de noviembre sobre el poderoso cohete del sistema de lanzamiento espacial y que amerizó en el océano pacífico el 11 de diciembre del 2022. El comandante M. Campos, que lleva el nombre de un ingeniero de Apolo 13, fue guardado en una caja de embalaje en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el 10 de enero con sus homólogos alemanes, Helga y Sohar, saliendo de la nave espacial un día después el 11 de enero. La próxima parada para Campos será el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, mientras que los maniquíes gemelos de la agencia espacial alemana DLR se dirigirán hacia el extranjero. Los datos de radiación y aceleración de los maniquíes serán examinados para ver qué tan bien la nave espacial Orión protegerá a los humanos en futuras misiones lunares a finales de la década del 2020. Los astronautas chinos a bordo de la estación espacial china comparten un video de la tripulación preparando para la llegada del año nuevo chino. En el video se ve a Chan Lu deseando suerte y felicidad desde la estación espacial. El 19 de enero de 1965 fue lanzada y recuperada la misión Géminis 1 desde el Centro Espacial Kennedy a bordo de un cohete Titán 2. Este fue el segundo vuelo espacial del programa estadounidense de vuelos espaciales tripulados del proyecto Géminis. A diferencia de Géminis 1 que se colocó en órbita Géminis 2 realizó un vuelo suborbital destinado principalmente a probar el escudo térmico de la nave espacial. Esta fue utilizada para la misión Géminis 2 pero renovada posteriormente en la configuración Géminis B y posteriormente fue lanzada en otro vuelo suborbital junto con OPS 0855 como prueba para el laboratorio orbital tripulado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Si te gustó este video como siempre dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial y el blog de Daniel Marín donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último como siempre nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo incondicional cada mes. Nos vemos en el próximo video.